Música Ya ya no se lo vea Ya ya no se lo vea ser Mi vida se está viajando Porque se fue mi mujer Todo lo veo distinto Desde que ya se me fue Todo lo veo distinto Desde que ya se me fue Pasó las noches que hicimos Y se me fue mi mujer Llegaron hijos sin él Quiero que vuelva otra vez Hay día y noche sin él Música